Queremos primero darle gracias a Dios por permitirnos estar acá, a usted, alcalde, a su equipo de gobierno, a los concejales y a todos en general. Acá en el Parque Deportivo, viendo nuestros deportistas de la ciudad de Ibagué, del departamento del Tolima, viendo a los tenistas que han dejado en alto a nuestro país. Muchas felicitaciones. Ahorita lo decían, esto fue un trabajo arduo. A los deportistas, bienvenidos. Compartiendo en la ciudad de Ibagué nos permite pensar, soñar en una Ibagué llena de turismo, de desarrollo, de un potencial deportivo que hoy nos llena de alegría. A nivel nacional nos miraban como la ciudad que no podía hacer proyectos importantes. Hoy, de cara al mundo, Ibagué se siente orgullosa. Hoy, en la inauguración del complejo de raquetas, es decirle a Colombia, acá hay una ciudad pujante, competitiva, que es capaz de muchas cosas. Quiero saludar especialmente a la administración municipal, al alcalde Andrés Fabiano Hurtado. Gran logro en este complejo de raquetas y vamos a seguir apoyándolo. Un orgullo para nuestros deportistas, para nuestros jóvenes y para todos. En estos escenarios seguiremos trabajando para ver tantos deportistas ocupando estos escenarios. Y sé que el próximo que vamos a inaugurar es el Coliseo Mayor Alcalde. Como senador de la República, porque los ibaguereños necesitan resultados. Y la próxima inauguración que vamos a hacer será el Coliseo Mayor y otras obras importantes para culminar ese gran sueño de los ibaguereños, tener unos escenarios deportivos dignos. Y en eso estamos trabajando y lo haremos unidos, porque eso necesita ibagué.